Atención, todo problema tiene solución, en la casa milagrosa del amor. Regresamos al ser amado, ligado, dominado, sometido y comiendo en sus manos en 66 minutos. Tiempo récord, no permita que su hogar, noviazgo o relación se destruya. Todo problema tiene solución, por difícil que sea. Hay esperanza para ti, consúltanos hoy mismo. Juro toda clase de enfermedades, postizas, malignas, enfermedades colocadas por la mano de terceros, por la mano del hombre. Yo lo pongo a usted a triunfar en los campos espirituales para que usted logre el objetivo, para que logre el deseo de salir adelante, para que triunfe donde otros fracasan como lo hago yo. Que muchos de ustedes han ido a otras supuestas tiendas, a otros supuestos templos, entre comillas, y no han encontrado la solución. Llevan asistiendo dos, tres, cuatro meses y no ven el resultado. Y se quejan y ante sus problemas crecen, sus deudas crecen, sus obligaciones crecen y no sabe por qué. Yo le digo, yo le doy la solución. Yo lo pongo a triunfar, yo lo pongo a salir adelante. Yo soy la persona que usted necesita que lo ayude. ¿Por qué me recomiendo yo mismo? Porque no recomiendo a nadie. Hay personas que me dicen, profesor, y usted conoce al señor o a la señora que sale por tal emisora, que sale por tal canal, que sale por tal medio. No conozco absolutamente a nadie, queridos hermanos. No conozco en realidad ni a mi Santa Madre, que me trajo al mundo, porque cuando yo era pequeño me botó en un parque. Me recogió una comunidad gitana, la comunidad Santeros, que me dio vida espiritual y me rescató de una bolsa de basura donde yo salí. Por eso, nosotros, aquellas personas, como dice Primera de Corintios 13, nosotros, lo vil del mundo y lo menospreciado, fue lo que escogió Dios para avergonzar a los que se creen sabios y los que se creen profetas. No hablo de nadie porque no conozco a nadie. No sé si alguien trabaja bien o trabaja mal. Me recomiendo yo mismo, no recomiendo absolutamente a nadie más. Mi teléfono, 313-838-5822, Sebastián Santeros, espiritista, parapsicólogo, mentalista, orientador social. Conozco las ciencias ocultas, hablo con espíritus, hago trabajos a larga y a corta distancia. Si usted no puede venir, retiro enemigos peligrosos, extermino personas que le causen daño. Personas que...